En el corazón de la zona hotelera de Ixtapa, Siguatanejo, está el Emporio Ixtapa, propiedad que se encuentra en un edificio de estilo contemporáneo de 11 pisos, decorado con mármol y madera, además de atención personalizada y vistas al Océano Pacífico o a las áreas verdes. El hotel tiene 219 habitaciones y cuenta con 4 restaurantes y un solo bar. Este hotel todo incluido tiene acceso a una playa que se encuentra alejada de las entradas públicas a la bahía y un jacuzzi climatizado para 10 personas. Cuenta con un exclusivo spa para consentirte y, si viajas con menores, tiene Kids Club. Ya sabes con quién reservar. Reserva con Marco Polo Viajes León.